¡Hola! ¿Qué tal amigos? Aquí Garcho comentando y seguimos en Cubequart, ¡sí! Y bueno, aquí me veis con mi linternita, ya veis, pulsando la F te pones una linternita y queda bastante mono Y bueno, ¿qué contaros? Mira, os voy a enseñar una cosilla que pillé He pillado unas esmeraldas en una cueva que encontré y he pillado hierro también También tengo madera y tengo el quince en root este O sea, he pillado bastantes cosillas Desde que estuve jugando, la verdad es que no he subido mucho de nivel Porque no he subido nada de nivel Pero sí he encontrado cuevas, sí he encontrado cosas chulas por aquí por estos acantilados Y mirad, aquí hay una planta de estas para curar la vida Lo que no sé todavía es cómo narices se hacen las pociones, ¿no? A ver si por aquí hay alguna cueva más Necesito encontrar una cueva, o sea, por aquí sé que había una cueva Porque me quedé como medio bugueado Mirad, aquí hay una cueva Hostia, que me está pegando, tío ¡No, no, 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 no! ¡Tu padre! ¡Tu padre, tu padre, tu padre! ¡No, no, 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 no! Me sigo en escarabajo, tío A ver si... Creo que durmiendo Si te pones a dormir, mirad, por ahí veis un bicho Creo que si te pones a dormir no te dejan de seguir, ¿vale? No, no Mira, estoy durmiendo acá arriba Vale, mátame porque ya total ¡Hijo de puta! Maldito escarabajo gigante Mirad, por aquí hay un goblin Ah, mira, ese va a morir Ese va a morir ¡Egnol! Aún me vas a morir, amigo A no ser que quieras hablar conmigo Sí, ya, tú hablas conmigo Ok Estás guardando dinero Vale, tío Me parece guay Pero aquí hay una maldita cueva, tío Ya la ha perdido Me han matado dos veces Ya la ha perdido totalmente La ha perdido totalmente Donde estaba ya Pero que... He descubierto también un pequeño bug Que tiene el juego Es que si... Entráis en las cuevas Por ejemplo Y tiene hierro Si os salís Del servidor Y volvéis a entrar Los objetos vuelven a aparecer Me he dado cuenta Cuando me han matado Los bichos, ¿no? Mira, estos... Hostia, estos son de los que lanzan Movidas, ¿verdad? Y son tres Mmm... Mejor no Mejor no, mejor no Ahí arriba he visto algo moverse Espero que no sea un escarabajo De esos del diablo A ver Que vamos a ir por aquí Mirad, aquí hay una cueva ¡Oh, sí! Lo que no voy a hacer ahora Va a ser salirme Pero bueno Es algo que quiero que sepáis, ¿no? Mirad, hay murciélagos de estos Además, son fáciles de matar Bueno, fáciles Más o menos, ¿no? Venga, mamarla, cabrones Ahí va Por pillar el objeto Casi me... Me... Me enchufa a este Vamos a pillar la esmeralda esta Y vamos a alumbrarnos aquí ¿Hay algo moverse? No, no, no Mirad, aquí hay otra esmeralda Que brillan Y lo que no brilla Es el hierro Que veis aquí, ¿vale? Eso es hierro ¡Cabrón! ¡Muere! 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 Bueno, no nos ha dropeado nada ahora Vale, ¿veis? Ahí tenemos hierro ¡Hostia! Otro de hierro ¡Qué guapo! Por dentro de nada Me puedo hacer una armadura, ¿eh? No sé cuánto vale la armadura A ver a la C Ahí está Pero es que no lo veo Coño, me sale aquí el puto chat Si alguien me dice cómo quitar el chat Eh... ¿Cero de 20 pone o qué pone? Iron Cube Es que no veo nada, tío ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto necesito? Para crear esta mierda, tío ¿Por qué sale el puto chat aquí en todo el medio? O sea, no podía salir en otro lado A ver No veo una mierda, ¿eh? Por el puto chat no veo Si necesito más, necesito menos Bueno, vamos primero a pillar este Esmeraldas, ¿no? Murciélagos ¿Hola? Mira, saco más hierro Más hierro ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Me gusta! Vale, 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 vale Vale, vale, vale Mira, saca que hay un murciélago ¡Oh, qué coño! Hay tres Hay tres ¡Oh! Hay muchos Hay muchos y me están fundiendo ¡Morir, cabrones! ¡Morir, cabrones! Este me está fundiendo por la espalda, ¿eh? ¡Cabrón! ¡Muere! ¡Muere! ¡Sí! ¡Oh! Esto tiene pinta de ser tocho ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé lo que es, pero ¡Vais a morir, cabrones! ¡Es mío! Vamos a matar al que está en el suelo primero ¡Venga, venga, venga! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Sí! Y bueno, a ver si subo también de nivel Por aquí tiene que haber una esmeralda Porque está brillando esto bastante No No hay una esmeralda por aquí No hay una esmeralda Juraría que tendría que haber una esmeralda Porque brilla esto mucho, ¿no? Para no ver nada ¿Y esto azul qué es? ¿Esto azul qué es, tío? ¡Hostia! No sé, pero estoy encontrando aquí en esto De todo Y me está molando ver esto que era Smiler No sé, una seta que brilla Vale, perfecto ¿Por aquí hay algún depósito más de hierro? ¡Oh, sí, sí, sí! Aquí están ¡Oh, sí! ¡Me estoy poniendo las botas! ¡Me estoy poniendo las botas! ¡Me estoy poniendo las botas! Ahora me falta solo Encontré una maldita mascota ¿Maldita mascota? ¿Cómo la encuentro? Mirad otro depósito aquí de hierro A ver, no te quedes ahí pillado ¡Venga, venga, píllalo! Vale, vale ¡Hostia! ¡Me voy a poner a hacer una armadura! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Me gusta, me gusta! En cuanto vea un fuego Voy a intentar hacer una armadura No sé cuánto necesito Ni qué necesito Pero voy a intentarlo A ver Por aquí, por las cuevas Ya está Por las montañas hay cuevas ¿Vale? Y hay muchas cositas Necesito encontrar un fuego ahora Y subir de nivel también Que me quedan 20 más o menos de experiencia Esa abeja es fuerte ¡Hostia, sí! Insisto, guardián Sí Mejor no tocarlo Garcho, no te acerques a él Vale, aquí hay una tela de araña estas Que no sé para qué sirven Pero yo las cojo, ¿no? Yo lo cojo todo Yo lo cojo todo Por aquí hay algún fuego Intento encontrar un fuego El insecto se ha ido, ¿no? El insecto guardián Voy a seguir por aquí por las montañas Ya que a ver si hay Eh A ver si hay alguna ruta más Vale Se ha quedado ahí un pelín pillado No sé por qué será así por la grabadora o qué Bueno, vamos a ver Vamos a ver Si hay algo más por aquí Que merezca la pena Una cueva estaría que te cagas Una cueva estaría que te cagas Se está haciendo de día Antes estaba jugando Y era de noche No se veía nada O sea, no se veía una mierda De noche no se veía nada Parece que estás jugando aquí Al Slenderman Os lo juro No se ve nada, ¿eh? Por aquí no hay nada, tío Vale, aquí plantas de estas Un quince De estos curativos ¡Eh! Ahí no hacemos nada, ¿eh? Vale, hemos pillado dos quince Vale, ¿y por aquí hay algo más? Hay algo más Mola, mola Los murciélagos son muy fáciles de matar Vale, se me cae pillado ¿Esto qué es? Estos son dos guerreros Dos enanos ¡Hijos de puta! ¡No! ¡Morir! ¡Morir, cabrones! ¡Morir! ¡Morir! ¡Que os muráis, coño! ¡Que os muráis, coño! ¡Oh, me ha salto una armadura! ¡Me ha salto una armadura! ¡Hostia, cómo me ha esquivado! Voy a pillarla antes de que me muera, tío Por si acaso ¡Je! ¡Sí! Me ha salto una armadura, creo Me ha salto una armadura A ver ¡Sí! Me ha salto una armadura ¿Y no me lo puedo equipar esto o qué? Y unas botas también Fits ¡Sí! ¡Tengo unas botas! ¿Y esto no puedo o qué? Eh... Hans, Chet Chet No me deja No me deja, no me deja ¡Ah! ¿Por qué no me deja? ¿No es de mi tipo o qué? ¿Row qué? ¡Ah! No es de mi tipo Fórmula para... Vale, tengo aquí varias fórmulas Poder 14 Poder 1 Fórmula para los guantes Y esto es fórmula para... No sé lo que es Great Maze No sé lo que es Y bueno, tenemos aquí diferentes materiales ¡Hostia, qué guapos! Tengo unas botas ¡Tengo unas botas! ¡Sí, sí! Y esto no me deja equiparlo Y esto son otras botas Creo No, esto son unas sombreras Que tampoco me deja ¿Por qué? ¿Qué es Rogue y Mago? ¡Ah! La clase Vale, tengo aquí unas para Mago Y Rogue Que no sé lo que es muy bien Pero será otro tipo de clase ¡Amigo! Pues vaya mierda Bueno, por lo menos tengo unas botas, ¿no? Algo es algo, coño Ya sabemos que los bichos por lo menos También nos tropean cosas ¡Oh! Pues me había hecho ilusión, tío De que iba a tener una armadura ya Por fin La tenía que ir aquí a pecho descubierto Supongo que no se romperán las cosas, ¿no? Supongo que será como... Como todos los ítems Que cuando te matan no... No pasa nada, ¿no? Vamos a pillar esto Hacia dos setitas había ahí también Venga, un campamentito ¡Campamento! ¡Yuhuu! Porque ahora como salga un enemigo Me va a fundir Y quiero un campamento Para intentar Crearme mi propia armadura, ¿no? A ver, vamos a atravesar Los caminos no son... No son buena idea, ¿no? Pero ya tengo unas botas Y eso me gusta, me gusta, me gusta Me gusta A ver si subimos de nivel, ¿no? No quiero subir de nivel en este episodio Lo que pasa es que yo creo que va a ser un poco difícil Ya que para... Para esto hay que... Para subir de nivel, ¿no? Obviamente hay que entrenar bastante Nos queda, como veis, un huevo Mira, hasta aquí hay madera Voy a pillarla también Hay dos de madera ahí ¡Arbusto! ¡Arbusto! ¡Ven aquí! Vale, y aquí hay otro arbusto Aquí adelante que he visto yo Y ahí al lente Y también unos magos O enemigos también Que no sé yo Si me van a atacar Y me van a fundir la vida Me van a fundir, yo creo Y hojas O sea, nos dan arbustos y hojas Es que vamos a hacer un pequeño rodeo La cosa sería encontrar un jodido acampamento Voy a apagar la linterna ya Llevaba la linterna todavía Eh... Voy a pasar de vosotros ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Coño, un arquero, tío! ¡No! Me ha quitado 16 ¡Qué sobrada! Me ha quitado 16 De un jodido ataque, tío No, no, los tengo aquí en el sobaco Los tengo en el sobaco Los tengo en el sobaco ¡Corre! ¡Corre, pequeñín! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Elfo! ¡Elfo! ¡Elfo, ayúdame! ¡No, unos cojones! ¡No! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! Camina en círculo ¡No! En círculo, no ¡Coño, corre! ¡Corre, tío! Me cago en la mar Me quieren matar a la lato, Dios ¡No! ¿Por qué? Hubiera salido en un campamento Era mi jodida salvación Pero hay unos bichos en el campamento, ¿verdad? Vale, ya, matadme, venga Es que total, joder No iba a hacer nada, tío No iba a hacer nada Me dejo que me matéis Porque es que no voy a hacer nada Seguramente esté cerca De donde me han matado, ¿eh? Sí, mira Ahí veo al mago Ahí veo al mago Cabrón que me estaba disparando Por ahí estaba La acabo de ver El campamento está ahí Ahí están los insectos Ahí hay unas vacas Vamos allá por las vacas Que las vacas son fáciles de matar O los ponis estos Las llamas estas creo que también eran Fáciles de matar A ver si no me... Mira, ahí está el mago Con sus rayos láser Hijo puta, ¿eh? Voy a atacarle Voy a atacar al jodido mago De los cojones Que está aquí... Está aquí Va aquí de listo Pero atácale, tío Atácale Man, rompele en pedazos Con tu maza Tomar por culo, mago Cabrón Tomar por culo ¿Qué es esto? Vale Un bastón He pillado, ¿no? ¿Qué he pillado? A ver ¿Qué hemos pillado? Sí, pero es para mago Tronco ahí Y objetos no me sirven para mí Es una mierda, ¿no? Esto... ¡Una alpaca! ¡Muere alpaca! ¡Morir alpacas! ¡Morir alpacas! ¡Morir alpacas! ¡Ah! Son unas llamas ¡Morir cabronas! ¡Darme algo! ¡Darme algo! Darme experiencia Por lo menos, ¿no? Me dais uno de experiencia Eso es una estacaña Bueno, algo es algo ¿Alguna alpaca más que quiera morir? Bueno, a ver cuánto llevamos 36 de experiencia ¡Adiós! Hasta 50 ¡Madre! Vale, hay vacas ¿Y hay algo más por ahí? ¡Ay! Más vacas ¿Esto qué son? ¿Vacas o qué son estos? ¡Ah! ¡Conejos! ¡Conejos! ¡Ah! Los conejos sí que me los cargo Ven aquí, conejo Lo que pasa es que como empiezan a atacar aquí en masa Espero que vengan de uno en uno A ver ¡Reviéntale! Venga Tú que estás aquí mirando Venga ¡Muere, conejo! ¡Muere, conejo! Vale, voy a exterminar a los conejos Este juego es de exterminar conejos, ¿no? ¡Hostia! Este es más fuerte, ¿eh? Este es el jefe conejo ¡Jefe conejo! Venga, déjale KO Déjale KO, tío Venga, venga ¡Jefe conejo, muere! Vale, dos de experiencia Estos conejos son más fuertes, ¿eh? Hostia, estos conejos dan buenas hostias, ¿eh? Vale, vale Estoy medio muerto, ¿eh? Y cualquiera va al campamento ese que estaba lleno de abejas, de esas gigantes ¿Hay ningún campamento solitario por aquí? Mirad, ahí veo luz ¿Por qué hay luz ahí? ¿Qué hay aquí que está iluminado esto? ¿Por qué está esto iluminado tan falsamente? ¿Qué hay aquí, por favor? ¿Qué hay aquí? ¡Ah! No hay nada, tío Caballos Caballos Y búfalos de esos del demonio Dios, eso sí que no me lo quiero cruzar en la vida Un caballo, ¿veis? Caballos No voy a atacar a los caballos Los caballos me caen bien No me han hecho nada por ahora Escala Escala Vale Y es que los bichos también escalan Quiero un jodido campamento, tío Quiero un jodido campamento Quiero un jodido campamento Para intentar craftear la armadura, ¿no? Que tengo yo creo material para craftearla O eso creo Mira, por ahí van unos salvajes de esos corriendo No quiero setas Quiero un campamento, tío Vale, por ahí vacas Vacas, vacas, vacas Vale Campamento Quiero un campamento Hombre, cebollas de esos Quiero un campamento, vaquita ¿Dónde hay un campamento, señora vaca? ¿Dónde hay un campamento? No veo un campamento Oye, quiero un campamento urgentemente Ahí abajo Me ha parecido ver algo Puede que esté dando vueltas No, ¿qué es eso? Un tío Un tigre Un coli No, no, no voy a atacarte Es que me vais a fundir Es que no tengo nada de vida Ahí he visto A ver, a ver, a ver Maldito mago ¿A quién estás atacando, mago? Me vas a atacar a mí Y me vas a reventar, ¿a que sí? Ah, no Contigo puedo hablar Vale Este ¡Oh, un campamento! Sí, este es de los buenos A ver si me Si me quitan la abeja esa Que me va a atacar En cuanto me vea Porque Lo estoy viendo Que me va a atacar Ya veréis La puedo crear La puedo crear ¿Qué necesito, tío? 20 ¿Cero de 20? ¿Cómo que cero de 20? Iron Cube ¿Cero de 20? ¿Qué me estás contando? Mirad Inventario Inventario Tengo 9 Iron Nugget Silver Nugget Ah, no es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Y aquí necesitamos Iron Cube Qué hijos de puta Y me la podría hacer No, no me la puedo hacer, tío 20 Iron Cube ¿Esto qué? ¿Es una llave? Iron Maza ¡Oh, una maza de hierro, tú! Se necesitan ocho Eh, ¿qué más hay por aquí? Esto es para hacer un Ginsen Mira, voy a hacer un Ginsen De estos, a ver ¿Qué sea de aquí? Sí Voy a hacer un Un Ginsen Sub Que esto me supongo que Me curará la vida O si no Pues estoy gastando Lo Ginsen Sub Al tonto, ¿no? Pociones Que no podemos hacer Porque no tenemos Y esto podemos hacer Algo Esto Water A ver No, no, no A ver qué necesitamos, tío Es que no me sale, tío Glass Flash Mmm Bueno, esto es como el inventario Aquí no Aquí no se puede hacer nada, ¿no? Con los cubos tampoco se puede hacer nada, ¿no? No se puede hacer nada A ver ¿Y esto qué supuestamente hace? A ver Voy a dar el inventario Pociones Tengo esto ¿Qué? ¿Ahora me puedo tomar esto Como poción? Parece, ¿no? Sí, más 200 de vida Bueno, pues perfecto, ¿no? Creo que voy a dejar aquí este episodio Leveando por aquí un poquito Seguramente cuando Cuando suba el siguiente episodio Ya estaré Mirad que me da la luz de cara Qué majo soy Que me da la luz de cara Uy Seguramente No hay cama, tío No hay cama, tío No hay cama para dormir Me cago en la mar Seguramente cuando suba el próximo episodio Estaré ya en un nivel superior Nivel 2 como poco Así que espero que os haya gustado este vídeo Aquí le voy a dar un poquillo Un saludo para todos Que se sorrojo A ver No, es una planta Y nos vemos, chavales Hasta pronto Platita De la luz de cara Ok ¡Gracias!